Terminar el informe y prepararme para Pilates, asistir a la comida de trabajo y planificar las vacaciones. Yo consigo resolver más de una cosa a la vez. Lipograsil clásico doble efecto. Contiene fucus, que ayuda al control de peso y facilita el tránsito intestinal. Lipograsil clásico doble efecto. Este es mi Lipograsil.